El primer recuerdo de mi vida, es un sueño que era pesadilla, tenía cuatro años me corté mal, soñé con hormigas, porque esa misma tarde, esperando a mis padres, vi una fila de hormigas y empecé a matarlas, no puedes imaginar las hormigas que llegué a aplastar. Fueron un montón. Bueno, llevamos 45 segundos de vídeo y aún no se ha contado nada del sueño, lo del sueño viene ahora. Buenas noches, hoy el señor Cristian Flores ha matado a miles de nosotras, esto no puede ser, tenemos que vengarnos, por esto que vamos a enviar al señor Zorro, que era el malo del cuento que yo leía, para que mate a Cristian. Pero el perro del zorro nunca llega a entrar a mi casa, porque mi casa en el sueño está como bien hecha y el zorro no puede entrar ahí. Con mis manos de niño, mate a mucha hormiga.